¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mueve el cuerpo! ¡Mueve el cuerpo! ¡Mueve el cuerpo! ¡Miernas, rodillas, pies y dedos! ¡Arriba los brazos! ¡Ahora los codos! ¡Hola! Estamos bailando con este fantástico vídeo musical. ¿Por qué nos animáis y bailáis conmigo? ¡Mueve los manos siguiendo el compás! ¡Miernas, rodillas, pies y dedos! ¡Arriba las cejas! ¡Moviendo el culete! ¡Aquí te gusta! ¡Buenos días, Selena! ¡Hola, Selena! ¡Hola a todos! ¿Pero qué hacéis aquí? Verás, Selena, creo que hemos llegado justo a tiempo. ¿Justo a tiempo? ¿Para qué, Paco Pico? Bueno, antes tienes que adivinar de quién es el cumpleaños. ¿De quién? De Radar, mi oso de peluche. Ah, claro. ¿Y ha venido a celebrar su fiesta de cumpleaños? Por supuesto. ¿Y sabes dónde quiere celebrar Radar su fiesta de cumpleaños? ¿Dónde? Precisamente aquí, en tu academia, Selena. ¿Quiere celebrar una fiesta musical? Entonces, ¿te parece bien que celebremos esta fiesta aquí contigo? ¿Podemos quedarnos? Pues, ¡claro! ¡Bien! Bailaremos todos juntos. Y vosotros también podréis hacerlo. ¡Sí, señor! ¡También estáis invitados a la fiesta! ¡Estupendo! ¿A quién se le ocurre un baile que todos podamos bailar? Un momento, un momento, un momento. Recordad que es el cumpleaños de Radar. Él debería elegir el primer baile. ¿Qué os parece? ¡Bien! Muy bien. A ver, Radar. ¿Qué baile te gustaría? Lo está pensando. ¿Cuál dices? Ah, dice que le gustaría bailar ese en el que se dan palmadas, pisotones... ¡Oh, sí! ¡Ya sé cuál es! Empieza lento y fácil y luego va cada vez más deprisa. ¿Es ese? ¡Exactamente! ¡Fantástico! Un momento. ¿Habéis venido todos con los pies puestos? Sí. Dejadme verlos. Hay que asegurarse de que traéis vuestros pies, ¿vale? Yo siempre los llevo pegados al suelo. Muy bien. ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Bien! ¡Pues listos para bailar! ¡Bien! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Venga, seguidme todos! ¿Estáis preparados? ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Tan solo es un paso dos! ¡Empezamos ya! ¡Yo te enseñaré! ¡Es un baile fácil de aprender! ¡Listos! ¡Vamos allá! ¡A palmear! ¡Dad pisotones! ¡Es un baile fácil de aprender! ¡Muy bien! ¿Añadimos algo más, chicos? ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡E olvidé deciros que hay otro par de pasos más! ¡Ahora dad la vuelta! ¡Y tocaos los pies! ¡Es un baile fácil de aprender! ¡Ahora desde el principio! ¡A palmear! ¡Dad pisotones! ¡Dad la vuelta! ¡Y tocaos los pies! ¡Es un baile fácil de aprender! ¡Añadimos algo más! ¡Sí! ¡Estupendo! ¡He olvidé deciros que hay otro par de pasos más! ¡Tiraos de las orejas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y a quitar los brazos! ¡Cuá! ¡Cuá! ¡Es un baile fácil de aprender! ¡Desde el principio! ¡Palmead! ¡Dad pisotones! ¡Dad la vuelta! ¡Y tocaos los pies! ¡Tiraos de las orejas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y a quitar los brazos! ¡Cuá! ¡Cuá! ¡Es un baile fácil de aprender! ¡Añadimos otro más! ¡Sí! ¡Sí! ¡He olvidé deciros que hay otro par de pasos más! ¡Estiraos hacia arriba! ¡Oh! ¡Y ahora nos caemos! ¡Oh! ¡Es un baile fácil de aprender! ¡A comienzo! ¡Palmead! ¡Dad pisotones! ¡Dad la vuelta! ¡Y tocaos los pies! ¡Tiraos de las orejas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y cread los brazos! ¡Cuá! ¡Estiraos hacia arriba! ¡Oh! ¡Y ahora nos caemos! ¡Es un baile fácil de aprender! ¡Muy rápido! ¡Palmead! ¡Dad pisotones! ¡Tarda a vuelta! ¡Y tocaos los pies! ¡Tiraos de las orejas! ¡Miré altos brazos! ¡Estiraos hacia arriba! ¡Y ahora nos caemos! ¡Oh! ¡Es un baile fácil de aprender! ¡Guau! ¡Esto ha sido muy divertido! ¡Claro que sí! ¡Qué guay! ¡A ver! ¡¿Quién conoce otro baile? ¡Yo! 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 A veces me gusta imaginar que soy un avión y después me pongo a bailar. Se ponen los brazos así. ¡Venga! ¡Vamos a hacerlo todos! ¿Sabéis poner los brazos así? ¡Sí! ¡Oye! ¡Qué gracioso! ¡Todos parecen aviones! ¡Los brazos son las alas! ¡Pero si yo ya tengo alas! ¡Adelante! ¡Ahora todos a la vez a zumbar como aviones! ¡Vamos! ¡Imaginad que soy sin avión! ¡Listos para despegar! ¡Bien! Ahora soy un pequeño avión. Soy un avioncito planeando. Ahora soy un pequeño avión. Soy un avioncito planeando. Vuela que viene, vuela que va. Ahora soy un pequeño avión. Ahora soy un pequeño avión. Soy un avioncito planeando. Ahora soy un pequeño avión. Soy un avioncito planeando. Vuela que viene, vuela que va. Ahora soy un pequeño avión. En la oscuridad. Sobre parques de béisbol. Por la noche vuelo. Con mi roja luz. Fue la que viene, vuela que va. Ahora soy un pequeño avión. Ahora soy un pequeño avión. ¿Sabes? Soy un avioncito planeando. Ahora soy un pequeño avión. Soy un avioncito planeando. Vuela que viene, vuela que va. Ahora soy un pequeño avión. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para todos! ¡Sois fantásticos! ¡Oh, Paco Pico, ha sido tan divertido! Que podríamos hacer una pausa y descansar un poco, ¿no? ¡No! ¿Descansar? Pero, Selena, si la fiesta acaba de comenzar. ¡Claro! Pero, Paco Pico... Ya sé, ya sé. Encendamos la tele y pongámonos el canal de baile a ver si dan algo que podamos bailar. Sí, buena idea. De acuerdo. ¡Mirad, es Pájarolandia! ¡Es el baile de Pájarolandia! ¡Venga, que con favor! ¿Podéis saltar así? ¡Hacedlo con los otros y agitad vuestras alas! En Pájarolandia los pájaros bailan así de bien. Y es muy posible que vosotros podáis bailar también. Solo saltad, todo el mundo. Saltad, es divertido. Saltad, vamos todos. Saltad, es muy fácil como los pájaros. Saltad y saltad. Saltad, saltad y alzad vuestras alas así. Saltad, saltad y alzad vuestras alas así. Y si no tenéis alas, usad las manos también. Saltad, toca del techo. Saltad, qué sensación. Saltad, toca del cielo. Saltad y nos cortéis. En Pájarolandia baila sin parar. Saltad, niños, y vuestro pico agarrad. Agarrad, ajá, ajá, niños, saltad y vuestro pico agarrad. Agarrados la nariz, si es que pico no tenéis. Agitad vuestras alas en el aire y saltad. Y si alas no tenéis, vuestras manos agitan. Oh, saltad, seguid campeones. Saltad, no se remolones. Saltad, vá, no os duermáis. Saltad, fuera las penas. En Pájarolandia, baila sin parar. ¡Sí! Y ahora, Selena, te agradará saber que ya puedes descansar porque es el momento de celebrar el cumpleaños de Radar comiendo pizza. ¡Bien! Por favor, Lexín, ¿quieres coger a Radar un momento mientras reparto la pizza? Sí. A la rica pizza de queso. Aquí hay un trozo para ti, Devon. Gracias. Otro trozo para ti. Gracias. Y aquí hay un trozo para Radar. Y aquí hay un trozo para ti. ¡Eh! Espero que te guste el pimiento. Y a ti, Selena, ¿te apetece un buen trozo de pizza? Oh, no. Gracias, Paco Pico. Pero, ¿sabes qué? Mientras tú repartes la pizza, yo voy a sentarme y a descansar un poquito. Solo un ratito. De acuerdo, pero si cambias de opinión, me queda muchísima pizza por aquí. Muchas gracias. Muy bien, se acabó. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya habéis acabado? Por supuesto. Pero si aún no he podido sentarme a descansar. Es que solo comíamos pizza de mentira. ¿Cuánto tiempo crees que se tarda en comerla? ¡Muy bien! ¡Sigamos con la fiesta! ¡Sí! ¡Eh! ¡Los de arriba! Selena, Paco Pico... Hola, Carlo, ¿cómo estás? He oído que celebráis una fiesta musical. Sí, es verdad. Pues, aquí abajo nosotros también bailamos de lo lindo. ¿Queréis que bailemos? Claro, Carlo, cuando quieras. Muy bien. Bailaremos la danza del perro. Solo tenéis que imaginar que sois un perrito. Así que poneos de cuatro palos. Hay un baile del que ahora yo os quiero hablar. Un baile en el que ladras nunca has de gritar. Tal vez quieras saber qué clase de baile ves. Aprende con los niños y con Berkí. Se llama el perro. A cuatro patas y andar. Como el perro. En el suelo hay que patear. Como el perro. Y digo, volvereta. Y cuando haces el perro te darás la vuelta. Eres un perro muy peludo y deberás ladrar. Como no eres un gato no debes maullar. Ahora eres un perro. Diviértete. Puedes ladrar y ladrar. Anda, muévete. Y hace el perro. También puedes saltar. Hace el perro. A ver qué tal aullar. Hace el perro. El mejor baile que hay. Haz que tienes pulgas y a rascar, rascar, rascar. Si te sientes cansado, aburrido y adoptado. Y no estás de humor. Por lo mucho que has jugado. Échate en el suelo y antes de descansar. Como hace Barclay. Y tres vueltas has de dar. Y hace el perro. Guau, 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 guau. Hace el perro. Guau, 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 guau. Hace el perro. Guau, 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 guau. Guau, 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 guau. ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso! ¡Lo habéis hecho genial! ¡Gracias, Carlos! ¡Ha sido fantástico! ¡Hasta otra! Vamos a ver. ¿A quién se le ocurre otro baile? Dime, Lexin, ¿cuál te gustaría? A mí la gelatina. ¡Oh, la gelatina! ¿Quién quiere bailarla? ¡Yo! ¡Yo, yo! ¡Ah, que no conocéis la gelatina! Veréis, es muy sencillo. Solo tenéis que imaginar que sois una pegajosa y blandenga gelatina. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sabéis agitar las manos así? ¿Quién sabe agitar así las manos? ¡Estupendo! Y agitar así los pies. A ver cómo agitáis los pies. A ver cómo agitáis la cara también. ¿Lo veis? Es muy sencillo. ¿Listos para bailar la gelatina? ¡Venga, chicos! Vamos a bailar la gelatina. Penedata, ritmo, brazos, piernas y tripas. Y los pies también. Hasta que se trae gelatina. ¡Quiero oíros cantar! Gelatina, gelagelatina. ¡Gelatina, gelagelatina! ¡A ver cómo tembláis! ¡A ver cómo tembláis! ¡Sí, eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahora menead la tripita! ¡Temblad como una gota! ¡Temblad por todo el cuerpo! ¡Volteos muy blanditos! ¡Imaginad que sois! ¡Gelatina! ¡Vamos allá! ¡Gelatina! ¡Gelagelatina! ¡Gelatina! ¡Gelagelatina! ¡Gelagelatina! ¡La gelatina! Ahora un muñeco sois que no tiene ningún hueso. Bordeos tiernecitos, algo muy blandito. ¡Como la banda gelatina! ¡Gelatina! ¡Gelagelatina! ¡Gelatina! ¡Gelagelatina! ¡La gelatina! ¡Oh, sí! ¡La gelatina! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Esta fiesta es estupenda, Selena! ¡Ya lo creo! Y hemos bailado bailes fantásticos, ¿verdad? ¡Sí! Pero ahora creo que tendríamos que descansar un poco. ¡Solo un poquito! ¡Tan solo un poquito! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! Es que, ¿sabes, Selena? Eso no depende de mí. No, es mi fiesta, ¿sabes? Es la de Radar. Así que creo que debes preguntar a Radar lo que él quiere hacer. Dime, Radar, ¿quieres descansar un poco ahora? ¡Oh, oh! Parece que aún no está muy cansado. ¡Oh! ¿Y no necesita ir al baño a hacer pis? No, no, ya hizo pis antes. ¿Qué, qué, qué dices? Oh, oh, ¿en serio? Radar dice que lleguemos a un acuerdo. Tres bailes más y después tomaremos la tarta de cumpleaños. ¡Ah! Se me acaba de ocurrir una idea. Veamos si hay algo para bailar en el canal cumpleaños. ¡El canal cumpleaños! Muy bien, niños. Voy a hablaros sobre algunas fiestas de cumpleaños en las que he estado. Y cuando llegue a la parte cumpleaños feliz, quiero que digáis cumpleaños feliz igual que los animales de la fiesta. ¡Vamos allá! Al cumple de un gato acudieron los demás a comer pastel gatuno, a jugar y gatear. Abrieron los regalos y cantaron así, al estilo gatuno cumpleaños feliz. ¡Dijeron! ¡Miau, miau, miau! Ahora todos a la vez. ¡Miau, miau, miau! No es nada difícil. ¡Miau, miau, miau! Como los gatos ya cantáis el cumpleaños feliz. ¡Lo hacéis muy bien! ¡Oh! ¡Ja, ja! Al cumple de un pato acudieron los demás a comer pastel patuno, a jugar y patear. Abrieron los regalos y cantaron así, al estilo pato no cumpleaños feliz. Dijeron ¡Guau, guau, guau! Ahora todos a la vez. ¡Guau, guau, guau! No es nada difícil. ¡Guau, guau, guau! Como los patos ya cantáis el cumpleaños feliz. ¡Dup, dup! ¡Ey! ¡Dup, dup, dup! Y cuando un gallo os desea cumpleaños feliz. ¡Dip, dip, dip! ¡Dip, dip, dip! Escuchad muy bien, yo os diré mucho más. El león nos felicitará con un gran... ¡Bien, bien! ¡Bidup, bidup, bidup! ¡Dup, dup! ¡Ja, ja, ja! Al cumple de una vaca acudieron las demás a comer pastel patuno, a jugar y patear. Abrieron los regalos y cantaron así, al estilo vacuno cumpleaños feliz. Y dijeron... ¡No! Ahora venga todo el mundo. ¡No! No es nada difícil. ¡No! Como las vacas ya cantáis el cumpleaños feliz. ¿Dónde están los gatos? ¡Guau! ¿Dónde están los patos? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Y doble, león! ¡Y las vacas! ¡Lo habéis hecho muy bien! Llaman por teléfono, disculpad. ¿Diga? Oye, a ver si hacéis menos ruido, carapa. ¿Y tú quién eres? ¿Oscar? No, soy Papá Noel. Pues claro que soy Oscar. Se os oye cantar y bailar como verdaderos energúmeros desde donde está mi kiosco. ¿Suponéis que un gruñón como yo puede vender periódicos si os oye bailar tan felices? Oscar, lo siento, pero es que estamos celebrando una fiesta de cumpleaños. ¿Quieres que hagamos un baile gruñón? ¿Un baile gruñón? Bueno, no estaría mal. Pero procura que sea asqueroso y repugnante. De acuerdo, es hora de convertirnos en gruñones. ¡Sí! ¡No, tenéis que ser más gruñones! ¡A bruñir! ¡Sí! ¿Estáis preparados? ¡Sí! Con toda vuestra fuerza el puño apretad. Haced burlar de todo y refunfuñad. Todos caed y gritad. ¡Ay! ¡Eso es lo que llamo hacer el gruñón! Ahora apretad los dientes y juntad los pies. Dad la espalda a todo el que encontréis. ¡Os volvéis a caer y que gritáis! ¡Ay! ¡Eso es lo que llamo hacer el gruñón! ¡Amenazar con el dedo arriba y abajo y decir... ¡Sí! Solo espero que tengas un mal día. ¡Así! ¡Vaya, muchas gracias! Poned cara de asco. Lo hacéis muy bien. Señalad hacia abajo con el pulgar. ¡Os volvéis a caer y que gritáis! ¡Ay! ¡Eso es lo que llamo hacer el gruñón! ¡Eso es lo que yo llamo hacer el gruñón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! El teléfono. ¿Diga? ¡Eso ha estado bastante mejor! ¡Muy bien, niños! ¡Ha llegado la hora del último baile! ¡Sí! ¡Y después comeremos la tarta de cumpleaños! ¡Bien! Pero el último baile debería ser algo especial. Muy especial. ¡Oh, ya lo tengo! ¿Por qué no terminamos con el baile andarín? ¡El baile andarín! ¡Sí! ¡Guau! Bien, pero para bailar el baile andarín tendréis que andar en pequeños círculos así. ¡Oh! ¡Eso es genial, Paco Pico! O podemos andar de puntillas así. ¡Ah! O podemos andar así. ¡Qué chulo! ¡Caracoles! ¡Podéis hacerlo como resulte más divertido! ¡Así que vamos a empezar! ¡Sí! Mi nueva forma de andar, andar, mi nueva forma de andar, andar, mi nueva forma de andar, me divierte de verdad. Mi nueva forma de andar, andar, mi nueva forma de andar, andar, mi nueva forma de andar, como me hacía a mí vibrar. Por mi forma de andar o de caminar, puedes ver que me siento bien. La cabeza erguida, balaceo los brazos y camino, camino con altivez. Mi nueva forma de andar, andar, mi nueva forma de andar, andar, mi nueva forma de andar, tiene un ritmo peculiar. Es un ritmo muy fardón y bastante volón, es un poco como botán, miro a dónde voy y sigo el compás, y cuando camino orgulloso estoy. Mi nueva forma de andar, andar, mi nueva forma de andar, andar, mi nueva forma de andar, muy feliz me hace sentir. ¡Suscríbete al canal! ¡Si! Mi nueva forma de andar, andar, mi nueva forma de andar, andar, mi nueva forma de andar, para mí es muy lógica. Mi nueva forma de andar Confianza a mí me da Mi nueva forma de andar Mi nueva forma de andar Mi nueva forma de andar ¡Andar! 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 ¡Magnífico! Esta ha sido la mejor fiesta musical que le han hecho a Radar. ¿Verdad, Radar? ¡Y habéis estado geniales! ¡Me alegro de haber venido! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Por fin es el momento de traer la tarta de cumpleaños de Radar! ¿Gaby? Toma, Radar, tu tarta de cumpleaños. ¡Mira qué tarta más preciosa! Ahora sopla las velitas y pide un deseo. ¡Oh! ¡Las has apagado todas! ¡Di, Radar! ¿Qué es lo que has pedido? ¿Sabéis lo que ha pedido? ¿Qué? ¡Lo quiero saber! ¡Radar ha pedido celebrar otra fiesta musical ahora mismo! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Y a vosotros? ¿Os gustaría celebrar otra gran fiesta musical? ¡Selina! ¿Te gustaría? ¿Selina? ¿Dónde estás? ¿Selina? ¡Selina, oye! ¿Se ha dormido? ¡Vaya, qué raro! ¿Por qué se habrá dormido? Aún no es hora de dormir. Ni siquiera está oscuro. No importa. Mientras ella duerme, ¡Nosotros continuaremos con el baile! ¡Selina! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!